Mira, 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 mira cómo acelera, mira cómo acelera, mira cómo acelera ¡Uff! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Hoy tenemos aquí la CE04 de BMW, una moto 100% eléctrica, súper divertida de manejar, es una moto muy juvenil, indiscutiblemente es una moto que está creada para el uso urbano. Las personas que quieren ir de su oficina a su hogar, de su hogar a su oficina, llámelo como quiera, pero quieres ir en una moto, esta es la moto indicada. El BMW CE04 es una moto 100% eléctrica que nos entusiasmó desde el primer momento con su diseño revolucionario, sumado a todo el equipamiento tecnológico que nos ofrece. Viene equipada con un motor de imán permanente refrigerada por líquido, el cual desarrolla una velocidad máxima de 75 millas por hora, llevándonos de 0 a 35 millas en tan solo 2.6 segundos. El rendimiento de su batería es de aproximadamente 80 millas, ideal para el uso urbano. Su longitud es de 2.285 milímetros, haciéndola ver como una moto grande para su categoría. Sin embargo, la altura del asiento es de tan solo 780 milímetros, lo cual hace que sea una motocicleta de un tamaño apropiado para cualquier altura, gracias a su posición de manejo tipo scooter. Su peso son tan solo 231 kilogramos. Viene con un paquete de iluminación full LED, pantalla TFT de 10.5 pulgadas con Connected Ride, 4 diferentes tipos de manejo, Eco, Rain, Road y Dynamic. Tiene la opción de marcha a traje electrónica, puertos USB y compartimientos portaobjetos iluminados. Su precio inicia en 13.685 dólares. Bueno, hay muchas opiniones encontradas sobre el uso de las motos eléctricas versus las motos gasolinas. Lo primero que hay que definir es que son dos motos totalmente diferentes, para uso totalmente diferente. Me vine aquí a probarla en la ciudad. Ahorita pasé por la autopista y la moto se comportó perfectamente. Su aceleración es bastante buena. La posición de manejo muy cómoda. De verdad es una moto que se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. Aquí en este calor de Miami me siento bien fresco en esta posición de manejo. Si estás aquí en la ciudad, tienes que hacer una diligencia cercana, vas a tu trabajo, tienes que ir al supermercado. De verdad es una moto bien versátil, ligera, que no te cansa. La moto, la gente la ve bastante, me llama la atención bastante a la gente la moto. Hay que tener cuidado porque mucha gente, como la moto no suena, la gente no percibe que vienes por ahí. Tienes que tener bastante cuidado, pero es una moto de ciudad para que la uses en la ciudad, para que la disfrutes en la ciudad, donde realmente te puedes estacionar en cualquier lugar. Va a estar de verdad, de verdad, de verdad, muy cómodo manejando esta moto en la ciudad. O sea, me imagino un ejecutivo aquí en la ciudad, en Brickell, que de verdad necesita o quiere moverse en una moto. Esta sería la moto indicada. No le falta potencia, no se equivoquen, no le falta potencia. Es una moto con muchísima potencia para meterse en la autopista. Ahorita se las voy a mostrar en la autopista. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que es una moto eléctrica hecha para el uso urbano. No es una moto para ir a hacer viajes largos ni nada por el estilo. Vamos a entrar aquí en la autopista. Vamos a ponerle un poquito de emoción aquí. Vamos a ver qué tal nos va en la autopista. Inicialmente se siente muy, muy bien. O sea, cuando le das acelerador lo sientes bastante, bastante bien. La moto se siente ligerita en la autopista. No tiene turbulencia. Obviamente vamos aquí a 48 millas, 45 millas, que es más o menos el límite. Pero no se siente pesada la moto. No es como el manejo de otro tipo de scooter. Se siente bien ligera. Y el motor se siente bien suelto, a pesar de que es una moto eléctrica. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito más. Y bueno, aquí entra un poquitico el tráfico, lo cual también la hace a ella un poquito más versátil. Porque bueno, a pesar de que no puedes ir por los dos canales, se te hace muy fácil. Te pasas por uno, te pasas para el otro, te pasas para el uno. Te vas como comiendo un poquito el tráfico aquí, ¿no? Debo reconocer que la moto es espectacular. Me encanta esta moto. Me parece súper práctica. Si estás buscando un scooter o un tipo de moto como un scooter, no pienses en eso sin venir a ver esta moto. De verdad que estoy fascinado con esta moto. La sensación de manejo es indescriptible. Mira, 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 mira. Mira cómo acelera, mira cómo acelera, mira cómo acelera. ¡Uff! ¡Qué sabroso! Y bien, después de manejar esta moto, estuvimos en la autopista. Vas a 60, 70 millas según el límite de velocidad y vas perfectamente bien. La moto viene equipada con cuatro modos de manejo. Dynamic, Rain, Road y Eco. Si pones el modo Eco, obviamente la moto se regula un poco para sobreguardar un poco más de carga de batería. Si pones el modo Dynamic, indiscutiblemente vas a ir a toda la velocidad que da la moto. Estuvimos en la ciudad y vimos lo versátil que es la moto. Es una moto donde realmente te sientes cómodo porque es un scooter. Vas con tus pies montados encima de la encarenada de la moto. Vas muy cómodo, muy fresco. La brisa está muy fresca. Es una moto de verdad, verdad, verdad. Muy divertida, muy cómoda de manejar. La cual recomiendo ampliamente a las personas que estén buscando un tipo de moto como esta para el commute diario de ir de tu casa a la oficina, al supermercado, al banco, hacer cualquier diligencia. Es una moto muy, muy, muy completa en cuanto a tecnología. Viene muy equipada con tecnología, GPS en la pantalla, calentador de puños, tiene retroceso. Realmente 100% recomendada para las personas que quieran buscar un scooter. Esta es la moto eléctrica que tú tienes que tener. Muchas gracias por seguirme. Dale like, comenta, no te cuesta nada. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.